Hace poco saludé a Miguel Torruco, ya habíamos tenido la oportunidad de conocernos, pero no de conocernos a fondo. Antes de ir en Villahermosa, Tabasco, me dijo mi padre, dile a Torruco que aquí estamos firmes con él. Y dejándose llevar por una tierna emoción, me dijo, y dile que voy a estudiar para ser voluntario en su proyecto para que regresen los trenes. Que cuente conmigo. Conozco a mi padre y así como cuando le prometió a la Virgen de Juquila que si le curaba el COVID le iba a poner un altar, mi padre no iba a estudiar nada. Pero me conmovió su emoción y me extrañó que un hombre tan culto como mi padre le tuviera tanta ilusión a un diputado. Pues desde hace décadas no se ve un liderazgo al cual pensar entregarle la cuarta transformación a largo plazo. Esta imagen de Torruco ante mi padre no es especial. Mi abuela me preguntó alguna vez que si cómo se llamaba el diputado galán de los trenes. Una vez subí a un estado de cuando Torruco vino a Chiapas y mientras compraba unas lámparas en una tienda de mi municipio, el joven que atendía me preguntó por él, por Torruco. Yo lo conozco, me dice emocionado. Lo sigo mucho. Conoce a Silvestre Estalón, es amigo personal. Enseguida llegó su hermano, dueño de la tienda, y se sumó a la plática y dijo, su abuela fue actriz en la época dorada del cine mexicano y una vez subió una foto de su abuelo con Lázaro Cárdenas. A la plática se sumó otro joven que trabajaba con ellos y dijo, no recuerdo qué, el caso es que también lo conocía y también le agradaba. En un restaurante con mi padre nos encontramos al asesor de un diputado del Tabasco con el que, no sé cómo, terminamos otra vez hablando de Torruco, así tan natural. Él puede ser jefe de gobierno, comentó el joven. Nos contó que en el informe de gobierno de Torruco, el cual fue en un museo, había sido en un lujoso salón, según él. Nos platicó también con asombro que había asistido Carlos Slim. Y mientras el joven hablaba y hablaba, yo caía en cuenta que Torruco ya era un personaje popular. Hay políticos que sobresalen en las mesas de análisis de los medios de comunicación, en las mesas de la mal llamada clase política. Pero Torruco estaba siendo masticado también por el pueblo. En un video que subió Latinos, donde Torruco pedía a los diputados un debate a la altura del pueblo, que es al que se debía, vi a gente comentar, ya saben qué tipo de gente, el público de Latinos, comentar cosas como, es el único de Morena que me cae bien, yo sí votaría por él, él sí me representa, el que tenga ojos para ver que vea, la imagen del joven diputado es aceptada porque es galán. Influye su evidente origen, la clase alta, sus fotos con actores de alto nivel en el mundo, con los que se ve que mantiene una cercana relación, sus trajes a medida, su cuidadoso peinado y su blanca piel, son suficientes para obtener el respaldo de un sector aspiracionista y superficial. Por otro lado, su lucha en el movimiento 132, su caminar como líder estudiantil, el haber creído como muchos de nosotros en Andrés Manuel desde siempre, incluso desde que sabíamos que teníamos todo en contra, su evidente cariño y admiración a personajes como Andrés Manuel y Francisco I. Madero, como lo ha hecho notar en sus redes sociales, su conocimiento legislativo y su capacidad de explicar en un video de manera amena y magistral los complicados temas que se debaten dentro de la Cámara de Diputados, han sido razón para tener la aceptación y el respaldo de los chairos. Quienes han mostrado un apoyo, pero un apoyo diferente, no como se apoya a los simpáticos diputados que de vez en cuando se avientan un bonito discurso, no, este apoyo a Torruco es más profundo, lo veo, lo siento, ya saben a qué me refiero, y Torruco también. Seguro se lo dicen cada nada y ya debió de haberse formado la idea en su mente, esa idea que ha estado por la mente de los más despreciables gobernadores que entregan a sus estados como pagando el poder sentarse en la silla grande, esa idea que ha estado en la mente de los más idealistas personajes de la historia y que a poco de estos se les ha cumplido. Pero la idea en su caso, a diferencia de otros que suspiran mientras sueñan, no es tan descabellada, principalmente porque es joven, lo suficientemente joven, y esta idea pues es a largo plazo. Noroña, por ejemplo, a quien no se le puede negar su lugar como posible candidato por su respaldo popular, la gente lo quiere, y lo quiere mucho, no es el favorito de los que tienen conciencia política, no me malentiendan, entiendan, cualquier persona mayor de edad tiene derecho y todo es posible. Pero no es siquiera sano pasar de los legislativos a la administración pública más importante del país, y como dijo Calderón de la Barca, los sueños sueños son. Lili Tellez, otra posible candidata que con mucha frescura, habla de la presidencia como si fuera consciente que nunca será presidenta y por eso la facilidad para hablar tanto, pues como ella, hay aspiraciones que evidentemente son ilusas, pero repito, con Torruco es diferente. Antes de correr, se camina, antes de caminar, se gatea, y Torruco ya camina. Camina como presidente, que fue el título de esta columna. Critiquen mi comentario, que nada tiene que ver la imagen, ni el caminar, ni el discurso, ni nada. Estoy de acuerdo, pero el que tenga ojos para ver que vea, sí camina como presidente. La jefatura de gobierno, por lo menos en las últimas décadas, ha sido la antesala a la presidencia de México. Y pese a que, no sé por qué, Torruco no se encuentra en las encuestas oficiales, bueno, creo que sí sé, basta que un medio lo ponga, para que arrase por mucho, y dejen claro, de que lo que estoy por decir, no es una ilusión. El joven tiene las tres características, que tal vez no se requieran, para llegar, pero serían ideales. Uno, proviene del obradorismo, esta corriente política, que es totalmente nacionalista, y se construyó en las calles, durante las últimas décadas, décadas del neoliberalismo. Pues este joven, formó parte del movimiento, muy temprano, desde el principio. Un mérito que para mí, no solo significa mucho, pues ante la llegada de personajes, que se acercaron de última hora, y por qué no decirlo con todas sus letras, por su conveniencia, y por sus intereses personales, el haber sido fundador, para mí significa todo. Dos, es un político preparado, de entrada, el principal activo, de un servidor público, es no deberle nada, a un grupo, o personaje político, pues esto limita, su compromiso con el pueblo. Miguel, ha llegado a posicionarse, en su totalidad, por la aceptación popular. Esto debe garantizar, una administración plural, donde se pueda sentar, con todas las corrientes morenistas, sin deberse, específicamente, a ninguna. Académicamente, se sabe que tiene un amplio currículo, en el cual a mí no me interesa, para mí su preparación, más importante la tuvo, en la lucha social, y ahora, en la lucha legislativa. Ya sabemos que es un experto legislativo, y aún, cuando no tiene respaldo académico, en esta área en específico, es uno de los pilares más fuertes, de la Cámara de Diputados, tal vez el más fuerte. Cuenta también, con un doctorado, en administración pública, que es un punto de garantía, para darle, la confianza política, aunque repito, para mí, su academicismo, no me dice nada, sus actos, son los que me han dicho todo. La tercera característica, que es más que una garantía, de su posible, buen desempeño, es una porción de garantía, a un proceso exitoso, en las urnas, en los votos, en la campaña, me refiero, a su potencial mercadológico, alguna vez, un radical, me decía, que, en la política, la mercadotecnia, no tenía lugar, pues los políticos, no son productos, que se lanzan al mercado, bueno, por lo menos, no en la izquierda, que es donde nos identificamos, ideológicamente, pero, es muy diferente, envolver, la mierda, en papel dorado, para venderla como oro, como fue el caso de Fox, cuando a través de la televisión, y la publicidad, lo introdujeron exitosamente, al mercado, que creó una esperanza nacional, o el caso de Peña, que a esta esposa le pusieron, cual moño, que envolvía dicha cosa, no, crear una narrativa, falsa, en torno a alguien, puede funcionar, ha funcionado, pero no es el caso, lo que digo, es que Torruco, por sí y solo, en su naturaleza, como persona, es un político, que gusta, y gusta mucho, ya mencioné por qué, pero, enfatizaré, que, los votantes de la derecha, se han caracterizado, por su megalomanía, su aspiracionismo, por ese pensamiento, de pertenecer, a una clase social superior, y por su superficialidad, y como podemos ver, si algo les molesta, de Andrés Manuel, es, su sencillez, al grado de que, le han criticado, cosas tan estúpidas, como el polvo, de sus zapatos, el tamaño de su traje, su peinado, según ellos, no tiene porte, no tiene estilo, no tiene clase, esta mentalidad, tan superficial, tan lamentablemente, es curiosamente, sencilla, de fulminar, ante un personaje, como Miguel Torruco, los he leído, los he visto, los he escuchado, no profundizan, en Torruco, solo lo aceptan, así, de buenas a primeras, el que tenga ojos, para ver que vea, no se requiere, un análisis profundo, ante una mentalidad, tan pequeña, lo aceptan, por su imagen, y punto, lo que digo, tiene sentido, y ante una, ante el escenario, de una ciudad, donde la superficial oposición, gobierna nueve, de dieciséis alcaldías, en donde no casualmente, vive la clase media, que un sector de ella, tiende a ser negativamente, aspiracionista, la clase alta empresarial, la comunidad judía, un político, de nuestra base, de nuestro movimiento, que es apoyado, moralmente, y con mucha pasión, como ya hemos visto, por las clases populares, y que es aceptado, por el sector, que simpatiza, con la oposición, sería un huracán, electoral, en el 2000, le pusieron sombrero, a un político de derecha, que hizo las cosas mal, hoy dejemos, del letraje, a un joven de izquierda, que dice mi padre, que hará las cosas bien, y mi padre, al igual que el pueblo de México, es muy sabio, que hará las cosas bien, que hará las cosas bien,